Eres una perla a las orillas de Titicaca Yunguio mío, eres una perla a las orillas de Titicaca Que brilla, soya, historia, barrio, tiempo en Predincaico Majestuoso e imponente, el Titicaca o la Cotamama Llamado así en el idioma Aymara, bordea la provincia de Yunguio Tierra eterna de sicuris y de peruanos emprendedores Hijos históricos de los reinos aymaras Sí, aymaras, somos aymaras Ustedes son aymaras, ¿verdad? Sí, somos aymaras Somos todos aymaristas acá ¿Por qué? Guansarevo por la lengua, no aymara Ajá La lengua materna sería aymara Los primeros aymaristas vinieron acá, a Yunguio Y de ahí tengo entendido que la aymara se fue poco a poco Se ha expandido por el lado de Bolivia Hacia Juli, Pomata, hasta Puno, creo que hay unos partes aymaristas Estamos a cinco minutos de la frontera con Bolivia Casi a cuatro mil metros sobre el nivel del mar Aquí, entre el lago Titicaca y el lago Muñaymarca Se ubica la provincia de Yunguio También conocida como la capital de la cultura aymara Y que su esencia, tradición y costumbres Las conocerán en Crónicas de hoy Hemos salido de Juliaca Y vamos por la carretera que bordea todo el lago Titicaca Para conocer a través de su gente La esencia de esta ciudad Pasamos algunas provincias Como Puno, El Collao y Chucuit Hasta llegar a Yunguio Ubicada al suroeste de Puno Llegamos en la puesta del sol Pero antes de entrar a la ciudad Que aún está a cinco minutos Nos detuvimos en uno de los atractivos turísticos Más importantes de Yunguio La playa Chayapampa Ubicada en el centro poblado de Imicate Con más de mil doscientos habitantes A orillas del lago Titicaca Esta playa, considerada como la más extensa de la región Resalta por sus más de dos kilómetros de arena limpia Y agua cristalina Está abierta desde el año pasado De manera gratuita para todos los turistas Sin embargo, hasta hace seis meses Nunca lució así Era lleno de pajas bravas Otros Y hecho, entonces Eso limos limpia prácticamente Con el proyecto Lurave Ahora que se llama un caso en Perú Para nosotros es un regalo de Dios Como se dice Bien, vamos a navegar ahorita Las aguas de nuestra Cotamama Buenas tardes ¿Cómo es su nombre? Luis Miguel Luis Miguel, ¿cuál es su nombre? David Luis Miguel y David Nos van a acompañar En esta travesía En medio de la Cotamama A ver, nos ponemos nuestras Indumentarias respectivas ¿No? Aquí encontramos a Luis Miguel González Quien trabaja desde hace tres años Paseando los turistas en el Titicaca Para mí es algo muy bonito Muy hermoso Me encanta el lago ¿Te recarga de energía? Te recarga de vibras De energía Te sientes más despejado Más alegre Te da ganas de trabajar día a día ¿Tienes esa comunicación? ¿Ese contacto con el lago que te dice algo? Sí, es como una persona que te da la mano Y te brinda toda esa tranquilidad, la calma Que no encuentras casi en otros lugares Pero no siempre fue así El lago le cambió la vida Mi persona trabaja aparte en otras empresas En el rubro automotriz Y debido a una lesión que tuve en la columna Me dieron tratamientos De ahí surge esto de acá Me vine aquí Y empecé a hacer mis tratamientos Natación Entonces te ayuda bastante en lo que es la respiración Y también en lo que es el cuidado de lo que es el cuerpo Nos alcanzó la noche Y decidimos ir a Tinicachi Uno de los siete distritos de Yunguyo Frontera con el norte de Bolivia Y tras 25 minutos de viaje Desde Yunguyo Llegamos al distrito de Tinicachi El lugar donde inicia y termina el Perú Estamos observando este elito Que justamente marca esta división Entre Perú y Bolivia Este lugar además es conocido como La compuerta de la peruanidad Aquí se celebra la fiesta de la Virgen de Luján Patrona de este distrito La alegría, la música Pero sobre todo La hermandad con los ciudadanos bolivianos Es la protagonista de esta noche ¿Es boliviano? Sí señorita Boliviano de La Paz Pero igual nos invitaron Participamos Hacemos un papel junto de Antera Alto y Bajo Perú Somos los mismos Somos hermanos Una de las principales actividades económicas de Yunguyo Es el comercio Es por eso que su población se caracteriza Por ser emprendedora, pujante Como lo vemos a continuación En inmediaciones del mercado 15 de agosto A un sol 50 Estits Sí, esas pequeñitas también es 4 por un sol Estos son de maíz seco Estos son de choclo verde, de fresquito En la cuadra 8 del Quirón Huáscar Una de las calles más comerciales de Yunguyo Carmen Quispe Vende humitas Esta joven madre de 3 niños Se dedica a la preparación y venta De este dulce de choclo Desde hace 8 años A las 12 de la noche Ya nos levantamos Para, digamos, para hornear A las 5, 4 de la mañana Para que salga en la mañana Bien calientito Para vender Es más fresquito ¿Cuántas humitas sueles vender por día? Por día hay veces 250 Hay veces 270 Pero los días domingos más nos vendemos Porque hay bastante movimiento En los días domingos Porque hay feria Durante la década de los 20's Yunguyo fue la ciudad más importante Comercialmente en el sur del país Actualmente Este rubro Es la segunda actividad principal económica Luego de la agrícola Hasta el 2023 Según la municipalidad distrital de Yunguyo La población dedicada al comercio Superó los 2.500 Mientras tanto Metros más adelante Donde Dilberto Lucio López Inmortaliza la identidad poneña A través de su arte popular Tejiendo sin cesar Como soy profesor de Ciencias Sociales Pues me nace Con recuperar la cultura Las costumbres Las tradiciones De nuestros pueblos andinos Trabaja en la artesanía Desde hace 10 años Pero se dedica a ella Desde que tiene 16 Pero a Atzan y yo Más antes era tejida Más que todo La vida del estudio De la universidad Era estudiante De la universidad Entonces Por falta de medios O que no Me dedicaba a la artesanía Tejida Tejía a máquina A crochet Y también A dos palitos Entonces De esa manera Yo trabajando Y sigo trabajando Acá Con la artesanía ¿Qué está cargando En sus manos? Este es el cusillo Que se baila En Juli Y también acá En Calacote En la provincia Yunguyo Entonces Esto también me nace De que realmente Los profesores de arte Que trabajan En nivel secundario También ellos Piden Valorar las danzas Autóctonas De la provincia De Yunguyo Y también De todo el Perú En estos bordados Hacemos Miren los bordados Que hacemos A crochet Estos son El cóndor Y el puma A pedido De los clientes Acá tengo otro Trabajito Que es bordar Las florcitas Y la cultura También Son las seis De la mañana Y en Yunguyo Ya amaneció Inicia la pesca artesanal Desde el lago Titicaca ¿Desde qué hora Suelen levantarse? Desde las cinco O cuatro y media ¿Cuánto dura Toda esta jornada De pesca? Dos horas Algo más Sí ¿Y luego de eso ¿Qué se procede? Recién nomás A las seis de la mañana Sí ¿Y luego de esto? Ya lo llevan a la venta Está al mercado Hay un huyo ¿De qué suelen pescar? Sushi Carachi Y pejerrey El carachi Es una especie marina Que solo habita En el Titicaca Su caldo Es uno de los platos Más emblemáticos De esta ciudad Luego del famoso Chairito Como buenos curiosos Volvimos al mercado Central de Yunguyo En busca de este caldo Para conocer su preparación Buenos días Buenos días mamita ¿Preparando el carachi ya? Qué rico Ahí está Sanco ¿Está hirviendo el carachi? Está hirviendo el carachi ¿Qué ha recibido ahorita? Es su chuñito Y su calla Para poder Saborear El platito De carachi Ya ves Es que sí Es más rico No hay como este caldito Vemos aquí la muña Acá vemos el carachi Su caldito Que se come Además con su chuña Vamos a poner el chuña Delicioso Existe otra forma De comer el carachi Y se trata del tinto Cerca a la Plaza de Armas En la calle San Francisco Una deliciosa sarta boliviana Otro plato tradicional Es cocinada En el calor de la familia Achata Maidana Por tres alegres mujeres Ella es doña Delfina Achata Y nos dice Tras sus 40 años De experiencia en la cocina Que esta no se estudia Sino Que se transmite De generación en generación Hemos estudiado la cocina Todo es de nuestra cabeza ¿Cómo empezó con este restaurante? ¿Qué este restaurante? ¿Qué año? Años fue A ver cuántos años 40, 50 años era Y él cocina Todo perfectamente La maestra pues Ya pues Les he enseñado Si no tienen educación Si quieren que aprendan Pues si quieren eso Y ahora queremos conocer En qué consiste Los pasos Para preparar Esta comida típica Boliviana Como bien nos comentan Pero que acá se consume Muchísimo ¿Verdad Ceñito? La sarta es de pollo Y el menjunje Se prepara Solamente es un aderezo De cebolla Con zanahoria Y ají Este aderezo Tenemos que hacerlo Cocer un buen rato Unas dos horas Bastante dos horas Este platito se sirve Con su chuño blanco Con papas blancas Y su sarta Pero algunas personas Lo prefieren con arrocito Hoy por ejemplo Lo vamos a servir Arroz, papita Y su torreja De esta forma Delfina Luis Miguel Carmen Y Edilberto Nos hicieron testigos De la cultura viva De Yunguyo En su día a día Porque es a través De la esencia De su gente Donde se construye La identidad De esta ciudad Cuna de reyes Aymaras E hijos De inmortales Y curis Y que todos Como peruanos Debemos de valorar Y abrazar Esta perla Ubicada A las orillas Del Titicaca Yunguyo Yunguyo Yunguyo